Vamos a hacer unos premios, ¿no? De la temporada. ¡Hombre! ¡Qué bonito! Se ha terminado la temporada de Fórmula 1 Carmichael y hemos convocado los primeros premios en su flé del partidazo. Con sintonía, nos hemos quemado bastante la cabeza para sacar los nombres más absurdos que se nos podían ocurrir. Ah, bien. Eso es verdad. ¿Por qué? No, no, pero lo que es la concesión del premio, ¿eso van en serio? No, no, esto es serio, esto es serio. Vale. Esto luego se va a entregar en persona a los que puedan recibirlo, se les va a entregar. No, eso no, no se lo va a entregar en persona. Es una broma. Ah, vale. Pero digamos que lo que premiáis lo habéis hecho a conciencia. A conciencia, sí, sí. Vale. ¿Voy diciendo yo las categorías o las vas diciendo tú Carmichael y lo dice lo va todo el ganador? Venga, pues digo yo las categorías. Venga. Primer premio. Premio Michael Schumacher al mejor piloto del año. Es para... Hombre, mucha gente estará diciendo... Da solo a Fernando, da solo a Fernando. Muy difícil este, muy difícil. Pero yo creo que Max Verstappen se lo merece este año porque ha batido todos los récords imaginables y ha firmado la mejor temporada de la historia de la Fórmula 1. Así que el premio está ahí. Verstappen, 19 de 22 casi nada, ¿eh? 19 de 22. No, no, y mil tres vueltas en cabeza. Nadie ha hecho eso. Ha ganado cuatro sprinters de seis. 21 podios de 22. Sí, 86% de victorias. Nadie ha hecho eso en la historia. Son 11 premios, ¿eh? No lo creéis en el primero. El primero estaba claro, que era Verstappen, ¿eh? Verstappen, sí. Pero ojo, yo creo que el segundo podría ser Fernando Alonso. Eso es por añadir un ítem. Luego, segundo premio, premio Operación Triunfo al mejor piloto cantante de la parrilla. Se han prodigado poco, ¿eh? Cantando en la radio. Pero podemos primero el corte... Venga, sí. Venga, vamos. A ver, venga. You know what? This is my first smooth operation in Ferrari. Smooth operator. That was perfect, guys. Perfect weekend. Come on. Carlitos, sí, señor. Carlos Sainz, ganando en Singapur. Cantando smooth operator. Se hizo famoso en McLaren por un podio en el que empezó a cantar smooth operator. Y este ha sido su gran momento de la temporada, esa victoria en Singapur que celebró cantando. Premio Robert Kubica a la revelación del año. ¿Quién es el piloto revelación del año para vosotros? Oscar Piastri. Sí. Oscar Piastri. Super joven. Nació el mismo año que debutó en Fórmula 1 Fernando Alonso. Nació días después, en el mismo lugar donde debutó Fernando Alonso, nacía en la ciudad de Melbourne, Oscar Piastri. Un marrón tremendo el año pasado. Cambió de equipo, se enfrentó a todo el mundo. Tenía a Lando Norris en su propio equipo de McLaren y creo que lo ha hecho muy bien. Premio Jarama al mejor evento del año. Supongo que os referís en global al mejor show del año, ¿no? Al mejor show del año en... Aquí discutimos, ¿eh? Aquí hay dos... Hemos dado execuo. Hay una versión de Antonio Lobato y otra mía, así que... A ver, ¿cuál es la de Lobato? ¿La de Lobato cuál es? A ver, yo me he ido más hacia una mezcla de la moda en la Fórmula 1, que es el fuego artificial, el cachondeo, la juerga, los bips y tal, y la esencia de la Fórmula 1, que son las carreras serias, en pistas serias. Y hubiera dicho Silverstone, pero le falta un poco el cachondeo y tal, es otro tipo de cachondeo, y por eso he elegido Montreal. Para mí es el fiestón de Zambor, en Holanda. Sí, señor. Estoy con Carmichael, sin duda. Fue un espectáculo y además dio una buena carrera, con lo cual yo creo que es la mejor carrera del año para mí. Vale. Premio al peor piloto de la temporada. ¿Quién ha sido? Hombre, yo creo que hay que dárselo a Logan Sargent, que es el único piloto que no está todavía confirmado oficialmente para el año que viene, aunque parece que sí va a firmar con Williams. Y no has dicho el apodo, ¿eh? Premio Piernodo Yuna, no sé si... Bueno, a mí me ha hecho especial, gracias. Sí, exacto. Bueno, vale, sí, Logan Sargent, el hombre es que se ha salido demasiado de la pista en su primer año. Premio Felipe Massa a la mayor rajada de la temporada. ¿Quién? Sí, vamos a escucharle, ¿no? Porque yo creo que cuando todos los pilotos tenían que decir, qué bonito es Las Vegas, esto es lo que dijo Max Verstappen. La Champions es Mónaco, Las Vegas es la... La Liga Nacional. No, la Liga Nacional, perdón. Vale. Premio Ayrton Senna al mejor adelantamiento del año. No sé si también discrepamos, ¿no? Discrepamos, sí, sí, sí. Yo me quedo con el primer adelantamiento que me levantó de la silla, que fue el que hizo Fernando Alonso a Luis Hamilton en el Gran Premio de Bahrena, en la primera carrera. Y ahí ya empezaba a darnos una muestra de que este año iba a dar guerra. A mí me gustó más el de Alonso contra Checo Pérez porque era la última vuelta y porque además el coche iba peor y no nos esperamos nadie que lo hiciera. Vale. Premio Goyo Benito a la mejor defensa de la temporada. Esta sí tiene que ser para Carlos en el Gran Premio de Monza, defendiéndose de fuego amigo, porque le atacaba Leclerc con el consentimiento del equipo Ferrari. No tenía ningún sentido y tuvo que, solo ante el peligro, dejarse el alma para salvar ese podio que no quería Ferrari que se llevara a Carlos. Fíjate, pero el público acabó la carrera, que yo estaba allí y decía, esta se la merecía a Carlos. Es decir, la gente salió de Monza diciendo, los tifos sí, esta es de Carlos, este podio es suyo. Premio Nicolás Latifi al piloto que más dinero le ha costado a su equipo. ¿Cómo que más dinero le ha costado? Sí, por accidentes. Ah, por accidentes, que más veces has cacharrado el coche, ¿no? Es una estadística curiosa. Es Logan Sargent, el piloto que más ha costado a su equipo, 3,96 millones de euros, que es una barbaridad. Y el segundo en esta clasificación, por desgracia, es Carlos Sainz con 3,33. Hay que matizar que parte una cantidad muy grande de ese desastre económico es la alcantarilla, que costó alrededor del millón y medio de euros. Bueno, aparte que no costará lo mismo un Ferrari, ¿no? Que uno de los otros, ¿no? Bueno, cuesta más o menos lo mismo. Sí, sí, sí. Bueno, el que menos va, más Verstappen, 300.000 euros solo. Premio Guillermo Marconi a la mejor radio. Sí, pues yo creo que la vamos a escuchar. Es otra lección de Fernando Alonso, vamos a escucharla. Maldita regla. ¿Cómo demonios pueden poner una bandera roja antes? No completamos la vuelta. El orden debería volver al de la parrilla de salida, como en Silverstone. Sí, lo estamos revisando. Estamos en ello, estamos en ello. Trae el coche de vuelta. ¿Crees que está dañado? No, el coche está bien. Revisad esto inmediatamente. Le acaban de chocar en ese momento. Después de la bandera roja, le chocan en Australia. Le había golpeado Carlos Sainz y a 160 pulsaciones le recuerda a su equipo el reglamento. Y cuando se volvió a dar una resalida con la clasificación anterior a la bandera roja. Da un precedente. Hay un error en lo que dice Fernando, que no tendrían que haber completado una vuelta. Si hubieran completado un sector, hubiera servido también. Pero bueno, no pasó nada. Tenía razón y estaba ya de estratega, tratando de convencer a su equipo de las reglas. Y parecía que estaba el más enterado que el propio equipo. Cerramos que vamos muy tarde. Premio Dame tu Insta al piloto que levanta más pasiones. ¿Quién es? Pues esos hombres son dos. Yo creo que, sobre todo el público joven. Leclerc y Lando Norris tienen al público femenino encantadísimo. Es una cosa ya más pulida también. Por número de seguidores, Luis Hamilton en Instagram es el rey absoluto. 35 millones de seguidores. Leclerc tiene 13. Sainz tiene 8. Norris tiene 7. Checo 6. Fernando 6. Suscríbete al Partidazo de Cope. Partidazo. Partidazo de Cope. ¿Ya lo has hecho? Venga, pues te doy los vídeos. Este y este.